Buenos días o buenas tardes o buenas algunas horas la una y media de la tarde me veis aquí con mascarilla que voy a coger el autobús bueno yo voy a acabar no tenía pensado pero bueno me hago contenta porque veo madre de la mía molin y cada día está mejor no lo sé que tiene mucho amor y mío y nada voy a ir a trabajar hoy domingo san sarapinco estoy aquí todas patarras como el calor que tengo es que se me cierran hasta los ojos pero del calor así que espero que empiece el autobús yo hoy sí que no hice nada nada creo que os voy a dejar bien al autobús ahora gente ahora os cuento bueno lo dije estamos aquí en el autobús así que nada vamos a ver si vamos a ir a trabajar vale y bueno espero que tengas muy buen día mañana tarde de domingo con el calor que hace venga empezamos bueno todavía no empezamos medio jornada no hay gente para que me va a dar un poco de trago al tiempo y cambio está nublado que tiene aire que llueva a cagar la gente no ahora vamos a llego temprano a trabajar pero me voy a tomar un cafetín con hielo allí relajado esperando que llegue mi compi y luego ya entramos a trabajar entre las dos y media a trabajar entonces me queda una horita que pasa que por semana por fines de semana los autobuses tienen otro horario muchas veces vengo con una compañera pero le tocó descansar entonces esta semana voy cogiendo el autobús menos mañana que ya empieza ella así que nada gente ahora voy a llegar a tomarme mi cafetito con hielo que me encanta me estoy haciendo de esta gente me parece que sí bueno gente nada ayer estuve grabando y luego se me fue el santo al cielo bueno pues aquí estamos son las nueve ya me vestí y me tengo que ya cambio de sitio me tengo que ir a hacer el carnet tengo que ir a la tarjeta del médico tengo que hacer unos fotocopies tengo que ir a sacar dinero tengo que ir a comprar algo al Mercadona y hoy trabajo de tarde tengo que venir, sacar a Maya dejes la casa toda recogida solo me falta la cocina la cocina es lo único que no me dio tiempo pero es que tengo a las nueve y treinta y seis y tengo que bajar andando y me queda un cachín así que nada y luego a la gente esa es mi chulina cambiaste de sitio y ya me dejaste todo esto la chulina que eres luego te saco cariño tengo que ir a hacer unas cosinas y no te puedo llevar ¿vale? ¿se ha enfadado con la mamá? no ¿eh? mi chulina que le va a traer ahí unas chuchis a la mamá hija te las traigo ¿vale? está enfada gente ahora cariño ya te miraste bueno nada gente me beso que me voy que me voy una cosa muy importante que no sé si lo dije no lo dije pero lo repito si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves yo soy Pamela y mi canal es Pamela Maya tú te suscribes tú das el like aprietas la campanilla compartes y comentas gente bueno bueno os tengo que dejar sí o sí que todavía tengo que llegar y recoger la cocina ya puse una lavadora y atendí recogí el baño mi habitación la de Maya y el salón me queda lo que me queda así que y la cocina menterita pero bueno eso es lo de menos venga hasta ahora gente bueno gente que ya me estoy llevando a sacar el carnet una cosa que me presta mucho que la gente me conozca más por Maya que por Pamela que luego Maya un montón de gente ahí lo vive Maya nada que ya nos estamos acercando aquí a sacar el carnet ya era hora gente así yo puedo regalar todo el tanque regalar con el carnet así que ahora entro no voy a grabar mucho a ver si me va a dar la atención aquí la policía y me detiene así que hasta aquí puedo grabar bueno gente ya salí de hacer el carnet lo más gracioso que me convalco la foto que tenía antes como fue obstracción así que lo del fotomatón con lo bien que me lo pase no hizo falta me hizo falta la foto nada ahora voy a centrarme al centro médico a arreglar la tarjeta sanitaria que tampoco la tengo y además tengo que sacar medicación ahora vamos gente pues nada gente tengo que volver los jueves que no que tenía que pedir cita y trae de nueve a una y media así que la gente así que nada voy a ver si acabo de de traficar algo lo que tengo que traficar y espabilo que me pasa la mañana volando gente ahora os cuento bueno gente ya hice las fotocopias que tenía que hacer adivináis dónde voy a ir ahora adivinad 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 pues al mercadona gente allá vamos a ver si no gastamos mucho que no tenemos pensado pero ya sabéis cuatro cosas hacen diez bueno gente ya estamos llegando a casa con una suda con un cansancio ya no tengo que subir no tengo ascensor un quinto y no sé si me pesa más el dolor que tengo del peso de la compra o de lo que gaste gente ay Dios vaya mañanita vaya día y vaya noche bueno voy a llegar voy a encontrarme con mi joya gente voy a abrir aquí a ver que me encuentro hay alguien en casa ay madre ay madre si estás tú aquí cariño corto y cambio que voy a abrazar gente visteis mi chulina todo lo que me quiera la mamá ay que no se ve la oscuridad eterna May que le voy a dar yo a la chulina ay que no se ve mira ella se lo merece la chulina bueno gente voy a ponerme ahora mismo como no la voy a querer como no la voy a querer gente sigue mi número uno voy a ponerme ahora mismo capaz de recoger la cocina que a las doce tengo que sacar a mayo y son las once y cuarto tengo toda la casa hecha menos la cocina y para hacer la cocina quiero ponerme a mi manera de vivir gente May no comas más así que nos vemos luego luego os cuento lo que me dijeron los de la policía no os lo conté porque tiene que ser algo que la gente lo sepa y que piense a ver si me acuerdo bueno gente mirad que contenta estoy con la colcha que estampado que hay los peluchines de mi Maggi que Maggi está debajo de la cama bueno vamos a ver no lo se ve no bueno pues nada voy a acabar de me encanta no lo encuentro sencita ojo de la cama voy a recoger todo esto que me queda los calzaos tal cual y ponerme a recoger la cocina gente que no llevo broma no tardo nada porque eso limpiar un poco la meseta esto que lo tenía re mojo y lo de cenar y esto de desayunar se acabó así que nada manos a la obra gente que si no 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 me da tiempo mirar con alguien y hay ton que recoja y os lo dije esto y nada más venga ahora nos vemos gente bueno nada gente que me paso por aquí ya y si se hizo la cena hicieron la cena y esto empieza a ser fresquita porque hace un calor aquí increíble y luego yo nada voy a hacer una empanada para mañana para que lleven para el pincho para a mi marido para el trabajo dije yo bueno entonces voy a beberla con vosotros porque lo voy a hacer con queso azul y esperad y salchichas que pasa que la masa la tenía en la nevera pero es que yo no sé por qué narices tienen que subir la nevera tanto estaba 5 de temperatura de 5 y me queda estaba como medio congelada y al desenroscar mirad que pasó pero bueno nada voy a echar esto que esto ya lo voy a empezar yo para desayunar me gusta mucho lo del esto de queso azul me encanta y mientras he hecho esto os voy a contar lo que me pasó que os dije que voy a echarlo todo porque tampoco es una torre una terrenoma grande está ahí en la de 200 bueno ya visteis que fui a sacar el carne uno y otro la verdad que fue llegar y me salen sal voy a juntar esto es que ahí hicimos una cosa se unta muy fácil me da rabia esto que tengo que tener cuidado la niña tienen de andar fraginando os lo aconsejo está riquísimo riquísimo ya tengo el horno precalentando precalentando a y me complica un poco la vida gente tengo a los 240 calentando calentando nada esta sí que ya es fácil si la otra fuera fácil esa también es que voy a deciros una cosa yo no me voy a complicar la vida ni ahora ni nunca ya lo coloco estas salchiches que son de pavo lavadas y cortaditas finas y les voy a poner ya tengo el huevo en esa taza en esta taza ya tengo huevo batido porque ya no me acuerdo de grabar nada la verdad porque estoy cansada pero cansada del calor gente del calor ahí voy a echar otro queso espera un momento voy a echar esto a ver si tengo a ver si tengo que se me va a fastidiar no este pero si está mal o así que nada por nada gente donde no hay no se puede sacar y tenía hecha de reyes al campano nada como partió a causa de de lo que os comenté de lo del congelar ahora no va a quedar como a mi me gusta pues nada eso que os voy a sacar lo del congelar el problema es que bueno no había gente ¿a qué vienes? nada vengo a sacar el carnet vale vete a la mesa el carnet antiguo digo yo no lo tengo no lo tienes no, no lo tengo bueno nada entonces ¿qué pasó? bueno le conté la historia que me había desaparecido el carnet porque perdí la cartera me llevaron la documentación bueno nada entonces es que no me estoy centrando ya lo veis porque estoy viendo que no sé voy a echar voy a echarlo al web que se había denunciado dije yo como era urto menor que no bueno vale dijo bueno entonces te vamos a hacer un duplicado de lo que tienes las fotos no me hizo falta porque las fotos ya era el que tenía me caduca me faltan los dos años para que me caduque y entonces era el mismo que tenía pero bueno vale y me dijo y después de hacer si tuve que poner otra vez lo de el deudatilar lo de la la huella tactilar si lo tuve que hacer bueno nada pues lo hice y después de acabar todo pagué 12 euros por el bicho por el carnet bueno muy bien y después de todo me dijo te tengo que decir una cosa y ahí llega la segunda vez que pasa esto para otra vez te metemos una sanción te puede meter una sanción no me va a meter te puede meter una sanción dije ¿cómo? ¿de cuánto llega la sanción? y me dijo ella de 300 euros ¿cómo? dije madre fia si yo no lo pierdo al drede o me quiero que me lo quiten al drede por debar así que si eso todo con todo al 300 euros así que bueno no creo que lo tengo no sé ahora lo voy a meter aquí no lo veis voy a bajar ya a 190 y lo voy a poner 45 minutos la verdad que no me complico mucho voy a ver si acaba esto yo os lo enseño y aquí los 300 euros gente estoy espesa porque estoy cansa así que tengo que tener un cuidado con lo de perder el carnet o eso porque ya ver 300 euros no hay problema y lo de la tarjeta sanitaria tengo que pedir cita y tengo que bajar los jolios así que se me acumula así que nada mientras se hace esto me voy a poner a recoger esto gente estoy cansando lo siguiente la cocina se me falta fregar estos cacharros y listo y se acabó y cenar yo no cené pero cena está hecha porque lo hicieron ellos pero bueno ya veré lo que hago vale bueno voy a acabar de recoger esto a ver si se hace esto a ver si nos vemos mirad como está reventando por ahí no reventando es de hostia de como no estaba y de cerra pero bueno espero que sepa mejor gente no mala pinta no va a estar yo os lo llevo a mi me gusta mucho el queso y a él también a mi hijo el queso no le va así que no sé si esperaré creo que voy a despidir el vídeo aquí gente porque estoy súper cansada eso se voy a dejarlo yo a mínimo y voy a poner para que se acabe y se apague solo yo ya me voy a retirar porque yo estoy cansada gente ya madrugué ya trafiqué no sé cuánto y saca a mi doña Tecla ya vino y otra cosa salimos de trabajar vine a sacar a doña Tecla porque un medio trabajó no me la pudo sacar para la tarde y y yo marcho tan contenta porque su amiga Merce la de Betty la de Marea le dio un lacito venía para casa con una contentura gente como no lo voy a quedar con la contentura voy a enseñaros dónde está y ya está tiene que estar una reina gente bueno estaba hablando de ti Maya la gente que hoy te zampaste un lacito que no tienes perdón de Dios que eres la más chulina del planeta tierra que te queremos que eres mi número uno que estás fartuca que chulina es ella que la quiero yo mucho nos despedimos cariño esta mañana que estás muy agotadina hombre ella está muy agotadina le duele mucho por aquí todo de ella ay Dios mío ay Dios mío como no la voy a querer yo a ella gente pues nada gente estoy súper agotada ya os lo dije todo el día que tuve hoy como para no estar agotada y me agota el calor más que nada el calor así que me perdonáis si no voy a sacar la empana como me va a quedar pero bueno a ver si mañana os grabo el resultado si queda algo claro y gracias por estar ahí cada día somos uno más y como siempre digo mazalama